Bueno, buenas tardes a todos. Nos saludamos desde el Movimiento Barrio de Piel y desde el Sur Salto. Vamos a dar comienzo a nuestra campaña Tierras para Vivir con este comunicado de prensa. La Argentina es el séptimo país con mayor territorio en todo el mundo. Y lo tremendo es que ese territorio está desigualmente distribuido. Lo que hace que a la vez que el 92% de su población esté apostada sobre el 2% del territorio en grandes ciudades. Esa sobrepoblación en ciudades, entre otras consecuencias, hace que millones de ciudadanos sean expulsados por el alto valor de las tierras. Afectando el derecho a la posibilidad de acceder a su terreno, por lo cual alquilar una vivienda hace que sea su mayor sueño. La falta de políticas públicas en todos los ámbitos del gobierno, en particular en lo municipal y provincial, hace necesario que se comiencen a abrir debates sobre el tema. Para empezar a charlar cuestiones que se dejaron de discutir en la Argentina. La Constitución Nacional garantiza el derecho a la propiedad privada expresado que el Estado debe crear todos sus recursos para garantizar este derecho. Además, la misma Constitución, en su artículo 14 bis, establece que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda digna y que el Estado debe poner todos los recursos a su alcance para garantizar ese derecho. Lamentablemente, observamos que en la mayoría de los casos, el Estado, tanto municipal como provincial, ponen todos los recursos para garantizar el derecho a la propiedad y no hace exactamente lo mismo para garantizar el derecho a la vivienda digna de todos sus habitantes. A su vez, la Ley Provincial 14.449 establece que todos los ciudadanos bonaerenses tengamos derecho a un terreno propio, entre otras cuestiones. Es por esto que desde el Libre del Sur Regional Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, lanzamos oficialmente la campaña Tierra para Vivir, la cual desarrollaremos en forma simultánea en 40 ciudades de la segunda, cuarta y séptima sección electoral del interior de nuestra provincia. La mencionada campaña consta de 11 actividades que se desarrollan a partir de esta recetilla durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto. Entre las distintas actividades en las cuales consistirá la campaña, podemos mencionar difusión del artículo 14.bis de la Constitución Nacional, la Ley Provincial 14.449 para que los ciudadanos tomen conciencia y se informen de sus derechos. También se promoverá un registro popular de tierras para que todos los ciudadanos que tengan un terreno propio puedan registrarse libremente y sin clientelismo, para luego presentárselo a los municipios y al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, exigiendo respuestas concretas a la demanda que se está viviendo. También se le solicitará al Honorable Consejo de Deliberante y Municipios la puesta en marcha de la Mesa de Ávila, en los municipios donde no se ha creado y que se ponga en marcha en los municipios donde ya fue creada y de esta manera ponerse a trabajar como lo indica la Ley 14.449. Además, se realizarán volanteadas y campañas por las redes sociales con el objetivo de que la ciudadanía tome conciencia que el tema de la tierra para vivir tiene solución, en la medida en que el Gobierno tome el toro por las aspas. Creemos firmemente que no puede existir un ciudadano que no tenga su propio hogar. Los sectores populares no pueden estar viviendo en terrenos fiscales o, a lo mejor de los casos, pagando alquileres desorbitantes, que sumado a la pandemia y a la consecuencia social y económica, falta de trabajo e inflación, se complica mantenerse al día con los mismos. Prensa Libre del Sur. Con esto le damos comienzo a nuestra campaña repartiendo volantes e informando a toda la comunidad de Salto y las localidades del partido que se tienen que cumplir una ley habitacional. Los esperamos en el local de Mi 3004 y la sede de Arroyo Dulce, San Miento, de esquina Marcos Astre, para informarnos y firmar. Muchas gracias.